Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom 8 de la mañana, 5 minutos Edgar, bienvenido, Edgar Welker con nosotros Buenos días Fabián, ¿cómo están? Saludos ahí a tus compañeros Bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros Se dan en el arranque Bueno, hoy la selección uruguaya se va Para jugar estos dos partidos amistosos Ante Irlanda y ante Italia Por fecha FIFA Hay un plazo hasta las 11 de la mañana ¿Por dónde vamos a poder ver los partidos? ¿En qué está la negociación, Edgar? Mirá, ayer hasta la última hora Estuvimos en contacto con Tenfield Para ver si podíamos zanjar Algunas diferencias conceptuales Que había A raíz de partidos Que la empresa entiende que hay pendientes Por parte de la AUF Que se arrastran de la época Del gobierno de Bausá Se han Propuesto diferentes fórmulas Para zanjar esa diferencia Pero Lamentablemente no hemos podido Llegar todavía a un acuerdo Y bueno En caso de que esto no suceda De aquí a A dos o tres horas Seguramente el partido Se vea por TNU Seguramente se vea por TV Publica en este caso Canal 5 Te consulto ¿Cuántos son los partidos Que reclama Tenfield Que le pertenece Y que todavía tiene trazados? No Hay una diferencia ahí Como de tres o cuatro partidos Que ellos bueno Tienen los argumentos Para reclamar Y la AUF Tiene lo suyo Como para entender Que no sería así Y bueno En esa Diferencia Se ha tratado De buscar Algunas soluciones Pero lamentablemente Hasta ayer A última hora No pudimos Arribar Al acuerdo O sea que A ver Edgar Para la gente Que está bastante ávida De saber un poco Las novedades ¿Hay todavía Alguna negociación Pendiente? En principio Sería por TNU Y esto podría llegar A confirmarse De acá de repente A las 10 y media 11 de la mañana Sí Exactamente Esa es la situación Y que casi seguro Se concreta de esa manera Perfecto Perfecto Muy bien Y lo otro que te decía Fabián Bueno La expectativa Que tiene que ver Con una nueva presentación De Uruguay Esta vez no es por eliminatoria Son partidos De carácter internacional Amistoso Pero siempre se genera La expectativa De la presencia de Uruguay En este caso A nivel europeo Sí, sí Absolutamente Cada presentación De Uruguay Genera mucha expectativa Y justamente Este cambio Que hace la O Para el caso De no llegar a un acuerdo Con Tenfield Para que se transmita Por TNU Para que llegue A todos los puntos Del país Porque sabemos Nos han consultado Muchísima gente Que iba a pasar Con la transmisión De los partidos Sabemos De la vida De la gente Por estos partidos Y bueno Y no queríamos En ese caso Escuchar algunas otras opciones Que se podían plantear Que hablaban De exclusividades Y que bueno Que te darían Que poca gente Pudiera ver el partido No quiero hablar En este caso En este caso de Tenfield Está claro Ustedes tuvieron Llegar a tener Incluso algún contacto Con los canales privados ¿Verdad? Hubo algún sondeo Sí De los canales privados Pero que en definitiva No terminaron Concretando nada Perfecto Perfecto Bueno así que Esperaremos Este Este Desarrollo De la mañana En principio Diciéndole a la gente Que si todo Se confirma Como hasta ahora Por más que falta La oficialización Seguramente a través Del canal del Estado TNU Podremos observar Los partidos De nuestra selección En un ratito Edgar Sobre las 8 y media Nos va a visitar Alguien que vos conocés Muy bien Va a ser Daniel Valls Que yo lo tengo Como un hombre referente De la lista 2 Entonces aprovecho La posibilidad De charla contigo Para que vos Ya directamente Nos puedas presentar Desde tu óptica Tu perspectiva Tu conocimiento A Daniel Valls Que va a ser un hombre Que va a venir a charlar Con nosotros En la mañana A la 10 a 10 Fernando Valls Perdón Fernando Valls Ahí está La verdad que Me alegra Que tenga la posibilidad De estar en tu programa En el día de hoy Porque Es una de esas personas Que trabaja Realmente Y en forma muy Muy importante Para Peñarol Tú lo vas a conocer No sé Si ya has tenido La oportunidad De estar con él Hoy te va desempeñando Hablamos Hablamos alguna vez Sobre todo En el tema De la promoción De las Lo que originariamente Era la 5K Que después se fue Desarrollando A nivel de lo que era El atletismo Justamente en Peñarol Tuvimos la chance De hablar telefónicamente Pero personalmente No lo conocemos Mira Te lo defino En criollo Es una persona Que no vende humo Que vende trabajo Y capacidad Hoy se está desempeñando Como gerente De AFE Leía de estos días En la prensa Que AFE Después de muchísimos años Va superar Algo que para el país Era difícil de concebir Pero es así Lo leí en esta semana Creo La semana pasada Y bueno Eso ya te demuestra La capacidad de gestión De esta persona Que es una persona joven Y que ha tenido Una Una trayectoria Ya en Peñarol Pero trabajando De forma muy anónima Por el bien del club Y no por el bien personal Así que Me alegra muchísimo Que puedas Entrevistarlo Que la gente Lo conozca Es de las personas Que el sistema No debería expulsar El sistema del fútbol No debería expulsar A traer Y bueno Ojalá que Que bueno En esa entrevista Terminen de conocer Todos los índices De Peñarol Para que vean Que hay gente En la cual se puede creer Y que genera Expectativas y esperanzas Para un futuro Mejor de nuestra institución Gerente general de AFE El organizador Como decíamos Hace un ratito De lo que originaria Fue en mente Fue la 5K de Peñarol Integrante de la comisión Administradora Del palacio Contador Gastón Guelfi Integrante de la asamblea Representativa del club Actual presidente De la comisión De atletismo Exactamente Y tú sabes Ustedes saben bien Este Lo exitoso Que ha sido La 5K de Peñarol Que creo que era La tercera carrera Este Que se organiza Acá en el país Con En convocatoria ¿No? Es decir Realmente Es un trabajador Tú ya lo vas a escuchar Este Perfil muy bajo Este Pero que Aporta muchísimo Desde esa reserva Que tiene él Para el trabajo Que ojalá Pueda tener un lugar Este En el futuro No muy lejano En Peñarol Para Para transmitir Toda esa capacidad Que tiene de gestión Aprovecho para consultarte Este Si tenés ganas de responderlo Está bien Y si pasás También está bien Vos has sido Un hombre Vos has sido un hombre Muy identificado Obviamente Con la lista 12 La lista 12 ¿Hará camino político Propio De cara a la futura Elección de Peñarol? ¿O generará algún tipo De vínculo Con otros elementos Políticos Que también se están Desarrollando Pensando en las elecciones En los primeros días De diciembre? Mira El espíritu Después de ver El panorama político Que se va planteando En Peñarol Es evidentemente Tratar de que No está fraccionado El club políticamente Por lo tanto Se buscarán los acuerdos Que sean necesarios Para que el club Vuelva a tener esa unión Que lo caracterizó Durante tantas décadas Que se ha perdido Hace tantos años Sabemos que es una tarea Muy difícil Pero Lo peor sería No tratar de hacerlo Por lo tanto Esa tarea Va a ser la primordial Pero de todas maneras No se va a descartar De ninguna manera Tener una opción propia En la selección Es la medida Que esta tarea Nos surge Perfecto Gracias por estar Seguramente Te vas a caminar Un rato ahora Ya me voy Primero atiendo A los amigos Y dejado Está muy bien Está muy bien Y uno lo agradece Gracias por estar Un abrazo grande Un abrazo Que pasen muy bien Un abrazo